Las empresas privadas buscan a celebridades, gente famosa, muy cotizada para que sea la imagen de sus marcas. Y es que eso puede hacer la diferencia en cuanto a ventas. Está demostrado que las personas se sienten inclinadas a comprar productos cuando ven que sus artistas favoritos o los deportistas que ellos admiran los utilizan o los recomiendan. En la política pasa algo parecido. Tener el respaldo de gente famosa puede ayudar a aumentar los índices de aprobación o mejorar los resultados electorales de un político. Y es por eso que a menudo vemos a políticos rodeados de actores, cantantes, deportistas en sus propagandas, en sus mítines, en sus redes sociales. Pero algunos políticos exageran. Están tan desesperados por obtener el respaldo de los famosos que lo que consiguen es terminar en nuestro catálogo de genios memorables, haciendo el ridículo. Ese es el caso de Adrián Esper Cárdenas, el alcalde de la ciudad de Valles en México. Miren. Adrián Esper Cárdenas, o Andy Panda, como él mismo se ha apodado, acaba de comenzar su segundo año como el alcalde de la ciudad Valles en el estado mexicano de San Luis Potosí. Esper Cárdenas es un político, digamos, que moderno. Por ejemplo, así anunció una iniciativa para promover el uso de la tecnología en la ciudad. Y para celebrar su aniversario en la alcaldía, Andy Panda publicó este video en su página de Facebook, en el cual el actor estadounidense Charlie Sheen lo felicita. Pues felicidades, Andy Panda, por tu trabajo excepcional en tu primer año, porque tú apoyaste a tu comunidad y trabajaste durísimo para cambiar toda la ciudad. El protagonista de la galardonada serie de televisión Dos Hombres y Medio ofrece este tipo de saludos pregrabados por 550 dólares en el sitio web cameo.com. Pero el alcalde aseguró que no le pagó a Sheen y que el saludo fue el resultado de una amistad entre ellos. Sheen, sin embargo, no parece haber sido muy detallista con Andy Panda, pues con la misma ropa y desde el mismo cuarto, el actor estadounidense envió otra felicitación a un tal Oliver. Parece que Sheen quería ser eficiente y grabar varios saludos a la vez. No sería para menos. El actor estadounidense se ha enfrentado a varios problemas financieros desde 2011 cuando fue despedido de Dos Hombres y Medio por sus problemas de adicción y por difamar al productor de la serie en un programa de radio. Queda por verse qué tan real es la amistad que asegura tener a Andy Panda con el actor. Pero lo que sí sabemos es que los elogios de Charlie Sheen se pueden comprar. Ahora vamos. Tenemos. Nosotros kaikóuição es una nueva de El Oral Republicino social식 s club. Todos en los días están en la Comunidad stadium. Vamos a acompañar elластcer en bailar el control en uniforme. Csevera también.